chaca en la radio chaca en la radio huizos con nosotros chaca me pasé me pasé me pasé chaca me pasé de donde es chaca? de puerto rico? el churulú no yo soy dominicano y pico y por qué esa presentación no no porque duro inglés el tipo el tipo duro inglés oye los tíos de Nueva York no me lo quiero ser no puedo me lo digo que duro inglés si él entiende el español debían hacerle su cosa en español no 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 porque él respira él respira la música inglesa él respira el trap para allá para Londres de aquel lado hablamos inglés y español una mega mecleo cuando él viva la factoría él hablaba en inglés pero quien que haya vivido en Estados Unidos no trabaja en una factoría tú solamente bueno yo no yo no o sea que hay ganas iba allá no vamos a trabajar en la factoría todo el mundo trabaja en la factoría no trabaja en tu factoría te he frustrado me voy a fijar ¿qué tú trabajas en Nueva York? música ahí está coge ahí música chácata aquí está con el mayor chácata clásico en Nueva York en Miami en Santo Domingo ahora tú saliste de aquí para Nueva York o ya pequeñito o por eso ya de adulto adulto yo tuve un un Jevitra yo un ejemplo a mi papá le gustaba vivir aquí en el país mi mamá tenía su negocio en Estados Unidos nosotros vivíamos en Nueva York yo nací allá viví seis años aquí después nos mudamos de nuevo para allá viví un año aquí o sea que tú eres americano total americano total nació allá mix americano americano total dominicano 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 con pasaporte azul como los boricuas compadre como los boricuas con la facilidad de poder estar por el mundo entero la comunidad de nosotros es el futuro mi mamá siempre me decía que tú no eres dominicano tú eres americano pero como así mami pero yo me siento dominicano a mi me gusta todo lo que le gusta el dominicano yo hablo dominicano entonces como la vaina porque yo estoy confundido ahora el fuerte tuyo donde está el fuerte en el tramo en el hip hop en el R&B en la reggaeton donde está el fuerte tuyo musicalmente hablando en Tokio yo me considero un maltita versátil yo le meto cualquier sonido chaca, chaca cuidado, chaca ese muchacho hubiera podido ser un buen contable duro, duro y usted dándole esa promoción duro, papá ay, 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 ay hace un mes tiene un tema, chaca que está explotado la red chaca chaca, chaca chaca, chaca tú ni siquiera que ha tenido el tema chaca por eso fue que te votaron de los dueños del circo fue por eso a mí no te me he votado por eso fue que te votaron de los dueños del circo y tú eres empleado de Robertico a mí no me he votado, papi yo soy el propio jefe chaca esto es una locura, chaca chaca la tiene ese no es un gallo de ahora es un gallo viejo no, no, no chaca, ¿cuánto tú tienes ya tiempo en la música? es un gallo viejo ¿y por qué tú le dices viejo, Sartita? bueno, sub y baja en el 2002 yo empecé pero tú sabes yo empecé a coger la música profesional seria ya después de un tiempo más para allá porque yo en verdad siempre me ha gustado la música yo siempre sigo altita pero yo estaba en otra ocupación antes o sea, no estaba centrado en lo que es la música ¿cuándo tú arrancas ya? de verdad hace música que tú dices ahora estoy puesto bueno, yo un ejemplo me junté con un corillo que se llamaba Tigre 809 con Houdini Alpa ese corillo legendario tú me entiendes nosotros fuimos uno de los pioneros del movimiento dominicano aquí y allá tú me entiendes entonces un corillo totalmente desfasado porque Houdini no tenés nada hace muchos años sí, pero para ese entonces para ese entonces para ese entonces era duro no, no, no no, no no, no no, no tú entras por eso es que no hablan Robert Tico porque él es merenguero tú no tranquilo ¿cuál es tu artista favorito? ¿de qué género? de todo Michael Bolton ¿y ese Tigre cuándo era que cantaba? uff en mi edad porque yo soy viejo yo tengo 42 años él está batido Michael Bolton está batido listo y servido no, porque fue en un momento dado fue en un ciclo en un ciclo donde eran los fenómenos la música es un ciclo y tú lo sabes es una falta de respeto tuya claro decir eso ¿que Houdini estaba batido? no, que eso no, oye es que esto no es el negro pero maestro tú vas a decir que Ramón Orlando está batido tú vas a decir que Ramón Orlando tú vives en Miami no espérate tú crees que Fernando Dati Jr. dice que David Ortiz ya estaba ahí está ahí está señores pero ¿cómo todo el que pasó en su momento está batido? ustedes me van a escuchar o me van a caer encima todo yo sé que él tiene cuatrocientos y pico y miles de viullas eso es lo que yo vi ahí no, porque yo te vuelvo y te digo desde que él arrancó ese micrófono se nota que es un artista experimentado que no haya pegado una en todo este tiempo otra cosa pero a él se le ve que si él se pone para eso él la va a pegar no la regla no, porque yo lo que estoy hablando lo estoy diciendo a él en su cara claro, claro tú te metes a la pata ahí en el Northwest donde estaba el Boulevard de Havana Broadway el corito de Vivi antes de estos dólares de todo eso esas gente son míos tú qué, es lo que tú ahí estaba Judini dando pena Judini siempre pero hermano fue duro un tipo duro un tipo duro un jugador igual que tú igual que todo el mundo yo creo bien ese personaje yo nunca le he visto dando pena ese tigre de acto ahí está de que no te pegaban pero otra cosa pero de bolsillo y de vida y de Mesías yo digo yo digo musicalmente nunca estoy pensando eso es el problema de Tal y de Mesías y de Lito Kirino esos tipos siempre han estado bien hacer sus músicos igual que Guariboa y son un hociador mi hermano ¿cómo te va a decir que está lindo de artista? ¿está lindo de artista? ¿está lindo de artista? Chaco por eso no tiene madre es verdad es verdad que yo trabajé en balde yo trabajé en balde y vine para acá a coger lucha con un meto amarillero andá nosotros fuimos en el inicio Chaco ¿por qué es esto? el aeropuerto de las Américas está abierto y por el iguero también tú te puedes cuando tú quieres este país la música va a ser igualita la gasolina no va a bajar porque tú de aquí en Santo Domingo ¿cómo vamos a decir que Tal y no es artista? Tal y no es artista yo lo digo pero porque explícame bueno porque las condiciones de él ni vocales ni cómo se comporta un artista él no es artista Tal y puede ser puede manejar sus tigres delincuentes en la calle y que te caemos un grupo eso es otra cosa pero no es artista eso a ustedes tú estás seguro de lo que tú estás diciendo tú estás seguro de lo que tú estás diciendo déjame llamar a Tal lo voy a repetir él puede ser ganguero de lo que si tú dices no eso lo está diciendo tú no eso lo está diciendo tú responsablemente yo responsablemente yo cada loco con su tema lo estoy diciendo yo chaca cada loco con su tema no estoy de acuerdo exacto tú no te de acuerdo pero es una opinión mía que ustedes quieren que uno le esté dando siempre paño con piña paño tibio la cosa no ah que la 1.40 que el bloque es mío eso es otra cosa que yo doy con la 12 eso es otra cosa pero musicalmente ¿cómo te puede decir que Tal no es artista? no es artista pero ¿dónde está la sobra? porque yo escribo yo sé que espérate silencio se oye que a ti es lo que no te gusta tú no eres fanático de Tal no 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 es que no me guste una cosa porque el gusto lo colore hay gente que usted no es fanático de Tal y no le gusta a mí no me gusta Benny Montero pero tengo que decir que un buen artista pero tú estás hablando del contenido de él vamos a decir un ejemplo tú estás diciéndonos que va a ir a ganga que va a ir a calle eso es lo que viene con él yo no lo digo por la música yo no lo digo por la música yo lo digo por sistema de investigaciones que uno ha hecho a través del tiempo vamos a bajar este tipo te loco tú estás loco tú estás loco Tal y Goya Tal y Goya Tal y Goya aquí está con el maestro aquí dice Omisolano que tú no eres un artista dice Omisolano que tú no eres artista de Nueva York que representa yo me voy yo me voy no yo me voy no no yo me voy yo me voy no no yo no que nos puedas apostar no 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 te quieren hablar porque tú tienes que avisarle a la gente que lo van a sacar a alguien no 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 quiero cosas no ¿eh? ¿usted tiene miedo cuando vaya a estar juzgado lo oíden? no no yo no ¿usted tiene miedo? yo cuando chaca chaca yo me meto a a Brooklyn a todos lados porque yo nací un día y me voy a morir un día y el artista urbano que se pase conmigo porque yo hago un comentario que me mate ahí mismo no chaca el chaca ha volvido una revolución chaca pero arrancamos tú me dijiste que estaba limpio arrancamos una vez muy bien la unción limpia como que brincó ahí no sé El punto es que ese es un tema Ahora tú tienes una combinación peligrosa ahí Sí, sí, el mayor El fecho, chiquel de la vaina Que se o qué Fecho, sí Feo Producido por JL De que es uno de los sicarios más duros Feo, ese feo Ese gancho del reggaetón viejo Sí, no, ya eso está pegado Ya está pegado, pegado Y eso está pegado Prácticamente como eso Ya lo que tú tienes que hacer es presencia Sí Con el maestro Ariel Ortiz Sí Hacer la imagen Y el artista original Frankie Boy, creo que ella se llama De Dino Exacto, te hago preguntas sobre eso Le mandaste el arte de nacimiento Para allá, para Puerto Rico Porque esa gente se está descarando todos Desde el playero para atrás Ellos me tiraron Ellos me tiraron Tú sabes, me siguieron Y bueno, yo pensaba como que iban Como que quería hacer algo Pero no, yo lo que me felicitaron Me dijeron que el tema quedó bacano O pues tú lo estás sacando del anonimato Esa gente está muerta Uy, qué bueno No, 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 no hay que estar acompañado Si no hubiera estado acompañado de ellos Quizás te dicen Bueno, tú sabes Pero tú estás acompañando Y tú Tú estás acompañado de un equipo ¿Cuántos tipos están viviendo de la ayuda federal? 470.000 views Tiene ese tema tuyo Gracias a Dios Muy bueno, muy bueno Lo explí, tú lo definiste Lo explí, lo explí ¿Para dónde quién va? Claro, claro que sí Yo lo hago profesional, Tokio Todo, todo, todo Ok Ahora, todo esto ya bajo una producción Tú estás bajo una compañía Tú estás actualmente bajo una compañía Sí, se llama United Music Group ¿Pero tuya? United Music Group No, no es mía ¿Tú firmas recientemente? Hace como 4 o 5 meses ¿Cómo 4 o 5 meses? Te firmaron Qué bueno, qué bueno O sea, que estamos hablando De que el trabajo del habla por sí solo Sí, solo O sea, que está creciendo Y está bien colocado en el mercado Está pegado ese tema Yo tengo un tema Un tema que yo saqué Hace como un año y medio O menos Se llama lata de salsa Sí, sí Ese tema me abrió mucha puerta Y ese fue uno de los temas Que ya le llamó la atención al sello Que yo te decía Que ahí Parecía Tenía un cierto parecido a Adoba En ese En el lata de salsa En el lata de salsa Había como un cierto parecido Pero tú vas a radicar aquí O te vas a mantener entrando y saliendo Entrando y saliendo Porque si le cuida mucho la plaza Tú sabes lo que pasa aquí No Aquí hay tanta música Y hay tantos temas diarios Que hay en artista Que cuando Me voy Pero no Que tengo un compromiso en Estados Unidos Cuando viene a ver Ya el tema pasó Sí, no Pero lo de nosotros Es yendo y viniendo de verdad No van a pasar dos o tres meses No Y Blue tiene su vuelo barato Que tú lo puedes separar Tranquilo Tranquilo ¿Cómo tú te llamas con Adoba? Jevísimo Él es altita De Max Que era Mario el mío De Max 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 Allen Max Allen Sí, Escobal Escobal Y estamos trabajando en colaboración Con Get Crazy Que es la compañía que tiene Adoba Nosotros somos familia Qué bueno Oigan esto muchachos Oigan esto Oigan un poco de esto Sué No, un sué Un sué Un contagio Ahora Qué tan fácil ha sido esto muchachos Chaca Qué tan fácil ha sido todo este camino Ay muchachos Bueno mira Yo soy una persona Que te la puede contar heavy Tú me conoces de hace pila Queen Sí Y tú sabes que yo vengo Desde de antaño Pero No ha sido fácil Tú me entiendes Lo único que yo tengo Una visión Sí Yo tengo una visión De mi futuro De mi vida Que yo quiero que mi vida vaya Sí Entonces no hay nada Ni nadie Que me cambie Ese pensar Soy yo Por más Obstáculo que tenga En el camino Yo nunca me paro Tú me entiendes Por eso es que a mí me dicen Chaca Porque Chaca Es un príncipe De África Chaca Azul Tenía un ejército Que ganaron cientos de batallas Eran Eran considerados Los mejores Guerreros Sí Entonces yo soy un guerrero de la vida Por eso es que yo me puse Chaca Guau Ahora Con esta firma Y todo esto Me imagino que Van a venir muchos juntos Aparte de allá De lo que tienes Y todo Todo este corre corre ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos aquí Trabajando 24-7 ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque ahora Hay que fajarse Hay que fajarse Ahora hay que apretar A venir este éxito Hay que apretar El público dice ¿Y con qué vendrá? Exacto No muchachos Mira nosotros Los otros hicimos lo siguiente Antes de nosotros tirar El primer tema Que fue el ISA ¿Verdad? Sí Nosotros estábamos aquí Operados por tres meses Estábamos yendo Para diferentes estudios Que sin embargo Hasta nos chocamos Tú y yo Anterior En el viaje anterior Hicimos sin número de videos Hemos colaborado Con muchísimos productores Nosotros cuando Ya teníamos Treinta y pico De canciones Red Y teníamos ya Seis o siete videos De esos treinta y pico De canciones grabados Entonces ya nosotros Tomamos la decisión De coger el inicio Tú me entiendes Porque ya estábamos Red Sí Nosotros tenemos música Están haciendo la cosa Como se debe Sí No digas que Ah que ese es el tema Y ahora hay que adivinar Cuál es el trap Lo tuyo va a estar centrado El dembow ahora Porque tú eres duro En el trap Y eso Yo me introducí El dembow ahora Soliza es el primero Y el segundo Que viene ahora Se llama Ping Pan Que fue producido También por JL Tú tienes drill Hecho Muchísimo drill Lata de salsa Es un drill Un drill Yo hice un drill Que se llama Locoso Los otros días Con un productor Que se llama P2K Si no me equivoco Sí Con Ecléctico Y Jordani Graf Durísimo Que le vamos a hacer El video ahora En esta vuelta ¿Por qué dembow? ¿Por qué dembow? Porque el dembow Primeramente me gusta Tú me entiendes Yo soy fanático de eso Lo único que Yo me sentí Como que el público Nada más me veía Como un Como lirisita Sí Entonces yo dije No yo doy Yo soy más versátil Como altita Yo no nada más hago rap O yo no nada más le meto No, es duro en lo verso No, yo soy duro en todo Yo soy músico Yo no soy De una línea No, es lo que rapea En lo verso Búscalo No, mentira Los coros Los puentes Los coros El tú estás metido En el trap En este momento O el drill No te garantiza La pegada Quizás La pegada Con lo que está pasando En mis últimos Tres viajes Que yo he tomado Para el país Lo que me han dejado claro Es que el drill No corre aquí mucho No, esto no cambia Tú me entiendes Me le eché un poco Un poco para atrás En lo que se trata La promoción de aquí Porque a un ejército De Estados Unidos Le encanta el drill Sí Pero aquí no No comparten ese sentimiento Tú me entiendes Ya ¿Qué le falta ¿Qué le falta a los muchachos? Desde tu punto de vista ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Cambiar Cambiar el ego La mentalidad El como nos tratamos Uno a los otros Como colegas Hay mucha gente Que se enfoca en la música Y que no es que esa música No, no es la música La música está trabajando Es la mente El pensamiento El yo El yoísmo El yoísmo Nosotros tenemos Nosotros ahora mismo Tú y yo Si tú sabes Lo estamos colaborando ¿Verdad? Porque los fanáticos míos Están pendientes a Kiss Ahora mismo Y los fanáticos de Anthony Quinn Están pendientes a Chacas ¿Me conocen o no me conocen? Así es Entonces ese es el punto De una colaboración Y tú crees Y tú piensas Y escúzame que te interrumpa Sí ¿Qué tan fácil Estos muchachos Que es una empanada de huevo Y un refresco de 10 Cuando se ven ganando Cuando se ven ganando Un mil pesos Ese cerebro empieza a crear Ya no cuenta junto Los piquilados Fueron a una gira a Europa Y les servieron el desayuno Y ellos estaban en un cuarto piso Y antes de llegar Al tercero Eran enemigos Vinieron y se desbarazó el grupo Bueno ¿Por qué este tipo? Hay una loca Porque Chaca 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 Aquí es Océano Que le mandan A estos muchachitos Desde que nacen Entonces Desde que ellos Ese cerebro Empieza a coger aire Yo sí Y no Que ya se están alimentando Y si llega a Nueva York Dos cuchillos que se sacan Porque yo pienso de lo siguiente Que La actitud de un artista Actual Fue porque Lo vio anteriormente Le vio Un ejemplo Vamos a decir un ejemplo No, no Espérate Espérate Tiene lógica lo que él dice Porque estamos los dos en la música Yo he visto y tú has visto Vamos a ver Escucha esto Mira Vamos a decir un ejemplo Yo soy un artista nuevo Y cogí un sonidito ¿Verdad? De repente ya yo vi Que dos artistas Estaban contigo en el barrio No, no, no Dos artistas grandes De lo que yo sigo Yo veo como Esos dos artistas se tratan Yo pienso que eso Es lo normal En ese negocio Hay una normativa Aquí se está vendiendo eso O los muchachos están consumiendo Esa es la pondería Eso es así No estoy diciendo que se está vendiendo Porque no estoy diciendo Que todo el mundo lo hace No Pero eso es un problema general Y hay un char de muchos artistas Que se está diciendo eso Que hay una normativa Y todos están siguiendo El mismo patrón De lo que él dice Pero déjame decirte Es más ¿Qué artista? Chumbo Panabla Y John Distrito ¿A quién bien dividirse? Que ellos se dividieron Antes de pegarse Porque vieron una normativa Pero ¿A quién vieron? Porque ellos no se llegaron a pegar Y ellos estaban enemigos Busca a quiénes se pegaron Antes que ellos Antes que ellos se pegaron ¿Me entiendes? Entonces por ahí vino El mismo Pablo Pidi Que tuvieron una normativa No Altista más grande Altista más grande Sayon y Leno Sí pero volvieron Y se juntaron Porque no funcionaron Ninguno Pero no se faltaron Nunca respeto Exactamente Ellos empezaron juntos Y hubo un momento De separación Entonces esos pases Entre dúo Entre grupos Y el chino Yo empecé con Tigras 809 Yo ahora mismo no estoy con ellos Porque tú sabes Una cosa que está bien Mira lo empezamos de esa manera Pero trabaja mejor Pero tampoco Pero tampoco tú Has salido a acabarlo Tú no has salido A hablar más de ellos Que yo diría Que en parte El movimiento nuestro A veces como que verdad Se le va la mano Se le va la mano Se le va la mano Y los medios de comunicación Entonces ahora Hemos hecho Hemos normalizado El como El igualado En el mala controversia Sí Y olvídate que yo Con este Tigre Yo no voy a hacer cor A mí me conviene El de la vaina soy yo A mí me conviene más Decirle de todo Y cuando nos veamos Edi que amiguito ¿Tú me entiendes? Eso lo estás normalizando Es una desgracia eso Como te dije Está trabajando Pero lo estás normalizando Y eso en verdad En general no está bien Bueno este país Ha tenido la dicha De que tanto Los Pepe Como John Distrito Chombo Panabla Se destruyeron Crazy in Design Vámonos Chaca Vamos a fluir Gracias Chaca Por estar con nosotros Chaca, Chaca, Chaca Vamos a fluir En esa Vamos a fluir En esa Fuego, fuego Fuego Chaca Vámonos con esa Oye dice Anthony Queen Cuando yo freno La calle se entera Se camina por la selva Cuando yo freno La calle se entera Espérate Con el tiempo Haceándome con la coca Con la correa Guche Cuentándome la pitola Tengo el guante De bateo puesto Porque estoy dispuesto Estoy un títico Con lo tanto Y no es lo propuesto Son firmes de su firma Y su firma Les portan mal Cuando caen preso Son mejor y amigo Del filcal Se quillan Cuando cae El martillazo Como Thor Le toca Comerse el tiempo Y no encuentran el tenedor Yo pa' hacer La delincuencia Calzo No como estos falsos Soy el tigre Con timbal Ampisando otro de calzo Soy nacido Y criado en el bajo Guche Aquel estilo Siempre ha sido Hierro más cara Con hoodie Y no, no es una movie Pero está clasificado Exacto pa'l palomo Que pueda ser enterrado Mis hijos No, 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 no Ah, se me va Chulo Guay, guay Guay Muy duro Muy duro Ahora, ahora sí Chulo Toma, tío Toma, tío Toma, tío Ahora sí Bacca, 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 bacca